Últimos días de liquidación en Sabrina, realmente para aprovechar. A manera de despedida de la temporada invierno 2011, Sabrina les ofrece tres promociones que pueden aprovecharse únicamente de contado efectivo. Estas son las alternativas. 20% en todas las prendas. O llevando dos prendas, la de menor valor tiene 50% de bonificación. Pero si lleva tres prendas, la de menor valor es sin cargo. Oportunidad única, sobre todo para recomponer el guardarropas de la temporada, con opciones muy urbanas que las hacen irresistibles a la hora de combinar. Remeras de viscosa y lycra con detalles de estampas que van muy bien con pantalones de gabardina y en texturas de jean. Siempre están de moda todas las temporadas. Trajecitos de pantalones y polleras que se ajornean con camisas que siempre son bienvenidas en todos los looks ejecutivos. Suéteres tejidos de lana o hilo, twin set, cardigans, sacos largos de ruedo irregular, originales chales y pashminas, hacen de esta colección de Sabrina una oportunidad excepcional para aprovechar. Sus clásicos tapados en texturas de velour y las siempre vigentes camperas de microfibra, completan el catálogo de posibilidades de abrigo que se ofrecen con estas tres promociones. 20% en todas las prendas. Llevando dos prendas, la de menor valor tiene 50% de bonificación, pero si lleva tres prendas, la de menor valor es sin cargo. En Córdoba, 867 Sabrina. Me imagino cuando yo la estreche entre mis brazos, un largo...